Esta canción, pues bueno, no es una canción nuestra tampoco, es una versión de un gran amigo nuestro, fue nuestro bajista también y bueno, por desgracia falleció el año pasado de un ataque al corazón y bueno, quisiéramos dedicarle con todo nuestro corazón, por supuesto, esta canción suya hacemos una adaptación porque ella era muy buena y su canción era joyamente difícil, perdónse de niños y hacemos una versión un poco más sencilla, pero con todo nuestro corazón va para Johnny Binasti que ahí estará, ¿qué hago yo aquí? Hey, come on Ha pasado ya tiempo, década de los setenta Me llamo yo muy tranquilo mi pequeña planta Y de repente un verano Fui a tu fío de la tierra Subo en el estelar de todas las estrellas Nunca me han dicho Porque no te lo han traído aquí Nunca he sabido Sete la voz a mí 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 Donde nada la puerta Abajo de pie sin mano He seguido una idea De vivir en tus manos Una forma de vida Y esa luz le da daño Toma de lo de ensimbrar Resonación a su pasión No ha sido fácil Aguantar tanto tiempo aquí Y sigo morando Que el amor a ti 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 Que el amor a este gran te unió Y las antagricodía Mucho miedo y religión Hoy me entiendo una mentira Sigo esperando que alguien me explique por qué dirá Que alguien me explique por qué dirá Que alguien me explique por qué dirá